Y nos gustó tanto la clase magistral con Sebastián Lipina, que ahora estamos con Pedro, que es nuestro neurocolumnista. Sí, vamos a seguir hablando de neurociencia. Vamos a hablar esta vez, Pedro, de por qué es tan difícil cambiar de opinión. Sí, es una pregunta que en realidad me obsesiona y estoy tratando de explorarla desde distintos puntos de vista. ¿Por qué existen estas grietas, no? Team verano, team invierno, vegetarianos contra carnívoros, etc. Y muchas etc. Entonces, obviamente es un mundo de preguntas que uno se puede hacer y una de las preguntas es, bueno, ¿de dónde vienen estas diferencias? ¿Por qué dos personas que están viendo el mundo pueden entenderlo de distintas maneras? Entonces hay distintas formas de explorar esto. Una primera manera es, bueno, ver qué es lo que pasa a partir de la percepción. Nuestros sentidos son los que captan, los primeros que captan el mundo, la gente que nos está hablando o las obras de arte que estamos viendo, la música que estamos escuchando. Entonces vamos a explorar un poco eso. Y para eso vamos a escuchar un audio y ustedes me tienen que decir qué es lo que oyen a partir de ese audio. Perfecto, dale. A ver. Cambié. Yo escucho un Laurel. Yo escucho Laurel. Pero es el mismo que me mostraste antes. Sí. Yo antes escuchaba a Yanni. Yanni. Bueno, hay una grieta con respecto a este audio. No, no puede ser, no puede ser. Este es el mismo audio que me hiciste escuchar antes. Exactamente el mismo audio. Es parecido a lo del vestido, aquel que uno lo ve de un color, otro de otro. ¿Vos qué escuchás? Yo ahora escucho Laurel, pero todas las otras veces escuché Yanni y se divide las personas entre las que escuchan Yanni. En este momento en las casas está la gente peleando. Peleando estamos generando, ¿no? Peleas intrafamiliares. Sí, de hecho generó un montón de conflictos en las redes sociales. Esto explotó porque decían, no, pero ¿cómo? ¿Cómo Laurel, Yanni? Estamos escuchando lo mismo. ¿Cómo vos escuchás Yanni? Yo escucho Laurel. ¿Qué es lo que está pasando acá? Porque es como lo del vestido, lo de las zapatillas. Que era un vestido, recordémosle a la gente, era un vestido que era azul y negro o blanco y dorado. Y uno lo vende un color, otro es de otro. Y no había discusión. Y no aceptaba, uno no podía aceptar que el otro... Decías, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si es claramente... Pero que está bueno, de lo que decías recién, que es un ejemplo perceptual de algo que pasa a nivel, tal vez, cognitivo superior, que es que vemos el mismo mundo y lo vemos de forma completamente diferente. Claro, y si uno se pone a pensar en generar estas grietas, aparecen con cuestiones como la ideología política, ¿no? Como cosas que tienen un contenido ideológico, emocional importante, pero este audio... Bueno, el tema recién que hablaba Sebastián es un tema... Claro, pero este audio no tiene ningún contenido de ningún tipo. No, no, acá, ¿por qué no estamos de acuerdo? O sea, es una grieta perceptual. ¿Cómo no va a haber en otros niveles? Claro, entonces, ¿de dónde cuernos viene esta grieta? No debiera haber guerras por esto. ¡Lorel! ¡No, dice Yanny! Yo lo pasé en mi grupo de WhatsApp y se arman discusiones interesantes. Igual, ¿no te pasa que si lo escuchás muchas veces después podés ir cambiando? Bueno, una de las cuestiones, una de las explicaciones de por qué algunas personas escuchan Yanny o Yanny y otros escuchan Laurel, es por las frecuencias preferenciales que uno tiene en sus oídos y en los oídos y en la corteza auditiva, que es la que va a establecer cierta plasticidad a lo largo de la vida. Hay personas que escuchan más frecuencias que otras, ¿sí? Entonces uno puede estar tuneado a escuchar distintas cosas. ¿Filtra alguna frecuencia, se amplifica otras? Sí, por ejemplo, el oído de un músico o de alguien que trabaja en cuestiones de sonido, su corteza cerebral auditiva va a ser distinta a la de alguien que no tiene que trabajar tanto con el sonido. ¿Y está hecho el estudio de cómo este ruidito en particular se escucha en distintas poblaciones? Sí, y lo que más o menos el consenso es que las personas que están más acostumbradas a escuchar frecuencias altas se escuchan Jenny y las que están más acostumbradas a escuchar frecuencias bajas se escuchan Laurel. O sea, si alguien vive conmigo, escucha Jenny, porque yo hablo medio agudito. Sí, a veces tiene que ver con la frecuencia de las palabras que uno está acostumbrado a escuchar. Una es el nombre, por ejemplo. Entonces, si tu nombre tiene frecuencias más altas, es más posible que tu corteza cerebral esté tuneada a escuchar palabras, o mejor, palabras con frecuencias altas. ¡Tremenda teoría! Sí, mientras que si tu nombre es más de frecuencias bajas, Laurel es más frecuencias bajas. Todos los que tienen estas vocales de A, de O, etcétera, son frecuencias más bajas. Entonces, tenderías a escuchar Laurel, mientras que nombres tipo Inés, Martín, Ezequiel, son frecuencias más altas y uno tendería a escuchar más Jenny. Pero acá estamos viendo el espectro de Laurel y de Jenny, Jenny. Sí, otra manera de verla es así. Por ejemplo, en el sonido original las dos frecuencias están superpuestas. Ah, ya entiendo. Pero si tu frecuencia, si tu corteza cerebral está más tuneada a frecuencias altas o bajas, vas a escuchar preferentemente una frecuencia o preferentemente otra. O sea, este es el espectro del sonido esto que nos hiciste escuchar. Sí. Y el que estaba recién era de Laurel, solo Laurel, y el de Jenny, solo Jenny. Claro, acá tenemos las dos frecuencias superpuestas, y acá tenemos frecuencias altas, que es Jenny, y estas son frecuencias bajas, que es Laurel. Y esto pasa en la naturaleza también, los distintos animales están tuneados a escuchar distintas frecuencias. Claro, sí. Hay frecuencias que nosotros no escuchamos y que otros animales sí. Lo mismo con la luz, ¿no? ¿Qué porción del espectro uno ve? Es diferente. Sí, en temas visuales, por ejemplo, el vestido es más complejo porque el cerebro está asumiendo cuál es la fuente de luz que está iluminando ese vestido. Dependía si estaba en sombra o si estaba iluminado. O sea, si tu cerebro interpretaba como que el vestido estaba en la sombra, lo veías de un color. Y si interpretaba como que estaba iluminado, de otro. Exactamente, y lo que descubrieron es que eso tiene que ver con el tiempo que pasan esas personas, más el luz artificial o luz natural. Ah, ¿encontraron una correlación? Y hay una correlación interesante si esas personas son más nocturnas o más diurnas. No te puedo creer, porque yo cuando la gente me decía, ah, si ves el color del vestido blanco y dorado es porque te gusta comer helado o chocolate. Yo decía, no chicos, no, no tiene nada que ver. No, pero si estás más tuneado o si estás más acostumbrado a levantarte temprano, estás más acostumbrado a ver el mundo con luz natural. Mientras que si estás más acostumbrado a levantarte tarde y a trabajar de noche, tu mundo está en luz artificial y entonces tus cortezas visuales también se tunean para esas frecuencias electromagnéticas. Claro, claro. Quiero hacer una última pregunta que es la siguiente. Para mí esto es una muy linda analogía a lo que decíamos recién de cómo, frente a un mismo hecho, nosotros analizamos cosas en el mundo completamente diferentes. Y algo que nos explicaste vos, que es el sesgo de confirmación. Cada uno ve un poco lo que quiere ver y solamente le da bolilla, digamos, a la evidencia que confirma lo que yo ya creo. Sí. ¿Vos pensás que los mecanismos, tal vez, neuronales internos que tenemos para el sesgo de confirmación son parecidos a este tipo de mecanismos más perceptuales? Es una pregunta interesante. Yo lo veo a esto como, no tanto como un sesgo de confirmación, porque estos tipos de estímulos no generan ningún tipo de recompensa. No es que digan, ah, yo tenía razón. Claro. Porque simplemente los escuchás. Entonces, lo que yo creo es que muchos de los sesgos de confirmación o procesos más complejos, cognitivos, parten de diferencias que son muy simples. Y donde uno, a partir de esas diferencias, uno va construyendo un mundo que es distinto al del otro. Me parece que algo importante es entender que el otro puede construir un mundo distinto porque lo percibe de manera diferente, sin ningún tipo de ideología. Pero tampoco es que construimos en base a cualquier cosa. No, nos entendemos. Si yo te digo rojo, vos sabés que es rojo. O si yo te digo que esta es una silla, entendemos que es una silla. Pero cuando empezamos a hilar más fino, empezamos a encontrar diferencias que por ahí se van amplificando cuando empezás a hablar de cosas que tienen un contenido más importante, que tienen que ver con política o ética o arte, etc. Bueno, Pedro, increíble. Nos vas a seguir contando de este tipo de cosas, ¿no? Por supuesto. Ah, estamos tranquilos. La próxima semana más porque ahora nos tenemos que ir. Así que muchísimas gracias, Pedro. Nosotros enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.